Música Por muchos otros mares, allá por los mares, también agua abrienta y dice... Música Esta creación del rango, hacía algunos años, fue su presión en el rango Pero no pude aguantarme, tuve que apurarme por mis compañeros Me gusta tener amigos, que sean decididos y que no sean fiel Y cuando estoy en romita, que todo quiera estaré Música 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 Para el cerro con el cielo, para el cerro con el cielo ¡Ey, ya! ¡Ay, no lo sé! ¡Uy, yo reconozco! ¡Que me sigan a la cura! ¡Que me toquen el libre! ¡Es parte de un niño que dio! ¡Se conoce muerto y todo lo verá! ¡Como le tengo! ¡Ey, ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Este h yapó! ¡Y, ya! ¡ BURCIES DE OR Shang! ¡eeeeh! ¡Me levanto! ¡Me levanto! ¡Te levanto!